De todas maneras, de todas formas chicos, a pesar de que yo les doy las indicaciones de que vean videos previos, no sé si han ido notando, pero nuestras reuniones que tenemos las he ido subiendo todas. Entonces, simplemente tienen que fijarse que diga info128-2021 y van a estar en el mismo playlist en el que están los otros videos, solamente que deberían estar al final, me imagino que al final, por el orden en que llegan. Ya, entonces, en ese laboratorio chicos, les quiero pedir que si pueden entrar, entran y se va a descargar un archivo. Entonces, ese archivo tiene toda una actividad que la vamos a hacer acá en conjunto, y lo que no alcancemos a hacer yo se los dejo indicados para que ojalá la puedan terminar. Les va a ayudar a entender hartas cosas. Entonces, en el laboratorio, ustedes lo descargan, lo descomprimen, y van a ver que hay cuatro carpetas, cada una es para un test distinto, y hay un archivo txt que tiene las indicaciones de qué es lo que se quiere hacer en esta actividad. Entonces, en el fondo lo que vamos a hacer es que vamos a ir testeando CPU, almacenamiento, memoria RAM y GPU. Vamos a testear esas cuatro partes del computador con distintos benchmarks. No sé si alguno de ustedes chicos ha usado benchmarks previamente, que quisiera comentar alguno que haya utilizado para probar algún hardware en una parte de su computador. Bueno, primero que todo, primero que todo hagamos una definición. ¿Qué es para ustedes un benchmark? ¿Para ver el rendimiento? Claro, es una aplicación, ¿no es cierto? Sí, es como un test, un test de rendimiento que se hace a través de algún programa ejecutado. Se le entrega un problema representativo, algún problema que represente los tipos de cálculos que uno quiere medir, por supuesto. Y los benchmarks están, por supuesto, que enfocados a las distintas partes del computador. Entonces, hoy en día uno se encuentra con benchmarks de CPU, benchmarks de entrada y salida, benchmarks de ancho banda memoria, etc. GPU, podrían haber otros más, de hecho. Podrían haber otros de velocidad de red, entre otras cosas. ¿Ya? Le damos un segundo. Ya, y entonces vamos a comenzar. Ya deberían tener el archivo. Y vamos a partir con el primero. ¿Ok? Entonces, primero, yo les voy a presentar el primer benchmark. A ver, déjenme cerrar eso. Entonces, ese que dice flops. Bueno, si ven, no es que en estas carpetas yo les esté pasando el software en sí, pero está todo indicado. Entonces, ¿en qué consiste este? Vamos a descargar un programa que se llama Limpac. O sea, el programa Limpac es uno de los programas estándares para medir el rendimiento numérico de procesamiento de una CPU. Ocupando todos sus núcleos posibles que pueda tener. ¿Ok? Entonces, en el fondo es ocupando el chip, la parte de cálculo del chip, prácticamente al 100%. Yo me atrevería a decir. Y es súper interesante porque uno se da cuenta aquí que las CPUs, hoy en día cuando tienen varios núcleos, igual son bastante poderosas. Si es que el software está optimizado para ello. Y eso es lo que vamos a poder notar aquí. Ya, entonces, primero que todo, una primera cosa que necesitan saber es si su CPU es Intel o AMD. Que pueden saberlo por haber comprado ustedes mismos la máquina, lo pueden saber desde ya. Pero si no lo saben, si están ocupando un computador que no es suyo, ¿no es cierto? Que puede ser muy posible el caso también. Averiguen cuál es la CPU. ¿Es una marca Intel o marca AMD? Esa diferencia va a ser importante en el momento de tener que descargar el benchmark. Porque cada marca va a ofrecer el benchmark desde su propia página. Bueno, acá en el caso AMD está a través de otra página, pero es el benchmark versión AMD. Entonces, si están en Windows pueden consultar con DirectX Dialog o propiedades del equipo. ¿Ok? Clic derecho en mi PC. Ahí debería salir información del hardware. Y muchas otras formas más en Windows. En Linux también hay varias formas, pero una que es directa, sería hacer lshardware, que es un comando. Que yo no recuerdo si lo tengo. A ver. Sí, está... Bueno, ahí lo está haciendo. Ok. Ahí habría que revisar el output. Salió, porque sale bastante. En el fondo es... Hace como un escaneo de todo el hardware. Y... Por acá debería estar, a ver. Claro. Bueno, y acá sale el... Ya empieza a salir Intel. Ok. Aunque esto está acá, mejor dicho. Al comienzo, de hecho, al comienzo, inmediatamente sale lo más relevante. Ok. Memoria, CPU. Y acá está todas las características de la CPU. Entonces, ya con eso uno lo puede ir a consultar luego. Y saber más información si quisiera. Ok. Pero acá yo, en mi caso, yo recuerdo que esta CPU tiene 6 núcleos. Y tiene 12 threads. Hasta 12 threads para tal vez. Entonces, eso ya es una buena referencia. Ya. Entonces, chicos, eso es importante que lo puedan revisar. Y... Y eso nos va a permitir, entonces, avanzar. Ahora, sabiendo cuál de las dos es su... Su CPU. Entonces, van y descargan la que corresponde. ¿Ya? En este caso, mi máquina tendría que ir a Intel. Uno va allá. A ver, veamos qué aparece. Uno va acá. Y... Claro. Sí. Y acá uno puede, entonces, descargar... Claro. Uno puede descargar el paquete para, ya sea Windows, Linux, o Mac OS. Y está, si se fijan, está súper reciente la última versión. Es del 13 de abril. Interesante eso. Entonces, la descargan. Solo va a venir un binario. ¿Ok? Y... 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 A ver, déjenme ver acá. Claro. Y en el caso de Linux, van a venir más cositas. Piqueadas. ¿Se fijan? Pero yo creo que lo que... Lo importante acá es la primera... Esta columna de aquí, que dice Intel Distribution for LeanPack Benchmark. Entonces, si se fijan en las tres, tanto Mac, Linux, Windows va a venir y eso es lo importante. Si se fijan, las versiones previas como que cambian de nombre, pero eso no importa. Es la misma idea. El mismo paquete en el fondo. Ya. Y análogo. Si fuera AMD... ¿Saben qué? En AMD, yo... A mí me llama la atención cómo no... En ese momento no... No fue fácil. De hecho, no encontré el equivalente así como de Intel desde AMD. Si alguno lo encuentra, le agradecería si puede dar la URL. Yo igual dediqué unos minutos y no lo pude pillar. Pero esta página, Tech Power App, que son estas páginas de hardware, sí tiene un... como... Le hace seguimiento a este paquete y lo ofrece acá para descargar. ¿Ok? Quizás... Claro, y lo bueno es que está para Windows y está para Linux acá abajo. Menos mal, sí. Menos mal que está para los dos. Pero ahora, si uno lo encuentra directamente desde AMD, sería fantástico. Como para actualizar la app, tener mejor... la mejor fuente de origen en cada caso. Bueno, descomprimen. Encuentran el ejecutable en las carpetas. ¿Ya? Y... Y entonces, ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de ejecución. De hecho, quizás lo que podríamos hacer... Yo les voy a mostrar el ejemplo siguiendo el... como si hubiese descargado recién, para que sea idéntico a la experiencia que van a tener ustedes. Entonces, descargamos el binario. ¿Ok? Ya, no pesa mucho, así que debería descargarse el tiro. Vamos a... Está ahí. ¿Ok? Vamos a entonces descomprimirlo. Ya, se descomprimió. Quedó como la carpeta Benchmarks 2021. Vamos ahí. Vamos a Linux. Creo que hay que ir a MKL. Benchmarks. Y ahí está. Limpact es el que nosotros vamos a ocupar. Ya, y acá entonces tiene... Hay que ejecutar el script que diga runme. En este caso, guión bajo 64. Dice sean 64, pero... Se refiere a... Básicamente a cada diferencia de 64 bits, 32 bits. ¿Ok? Entonces, uno lo puede ejecutar inmediatamente. ¿Sí? Y se va a ejecutar ahora mismo el benchmark. En este instante, si yo lo ejecuto. Entonces... De hecho, vamos a ilustrar eso con... Poniendo al lado un monitoreo de la CPU. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a poner acá. Ahí. Mejor vamos a hacerlo con... Con H-top que se ve mejor. Ahí sí. Entonces tenemos H-top. La H-top es un top nomás que es un poco más colorido y... Y un poco más de información. ¿Ok? Acá están mis CPUs, en el fondo. Virtuales. Como siempre es el... En Intel, como por ahora, es el doble de la capacidad física real de Core. Entonces están los 12, del 0 al 11. Ya. Chicos, ¿cómo van ustedes con su descarga del software? ¿Tuvieron? ¿O algún problema tuvieron? ¿Alguna dificultad? ¿Pueden confirmar por chat si van ok hasta ahora? ¿Alguna dificultad? Ya. Ok. ¿Me dan diciendo si tiene alguna... Ya eso. Incluso si se perdieron en algún lado. Ok. Díganme desde dónde quieren que les reconecte la actividad. Ya. De los comandos. Los comandos. Bueno, primero que todo, descargaron, pudieron llegar ahí, ¿cierto? Voy a hacer brevemente este proceso de nuevo. Entonces, descomprimen el paquete que descargan. Entran a Benchmark. Ok. Y ahí hay una serie de niveles de carpeta que hay que ir entrando. Entonces entran a Linux. Este es el caso Linux. Ojalá que el Windows sea parecido o sea más sencillo. Entonces entran Linux, MKL, Benchmark. Linkpack. Ok. Y están ahí dentro. Y aquí lo único que hay que hacer es que hay que ejecutar un archivo binario que yo todavía no lo he ejecutado. Y ese archivo binario toma un archivo configuración. Ok. El archivo configuración es Lean Input y la versión 32.74 según corresponde. Ok. Ahí, por ejemplo. Y ahí se lo vamos a ver en unos minutos. Vamos a revisar ese archivo. El ejecutable en sí es este. Ahí. Run Me C1.64. Lo voy a ejecutar ahora mismo. Voy a... Y vamos a ver cómo anda el uso de CPU. Entonces las CPUs deberían... Los porcentajes de uso deberían levantarse ahí en el H-Top bastante. Vamos a revisar eso. Si se fijan... Si se fijan... Si se fijan, está usando la cantidad física. Fíjense acá lo que detectó al inicio cuando lo ejecuté. Número de cores, número de threads. 6, 6. Entonces, y se está ocupando mis 6 primeros threads. O cores, mejor dicho acá, cores virtuales. Lo está ocupando al máximo. Al 100%. ¿Y qué está haciendo? Bueno. Esto está solucionando unos sistemas lineales. ¿Ok? A través de matrices. Entonces hay operaciones de matrices acá. Hay un proceso de diagonalización de matrices. Probablemente algún producto de matrices involucrado. Por supuesto. Y eso es bastante cálculo numérico. Y para entender acá lo que aparece es que se está haciendo una serie de experimentos. Y se repiten. A medida que el problema es más pequeño. Se repite más veces. Entonces, fíjense que en la primera fila tenemos un problema de tamaño mil. Y aquí eso básicamente es como, creo que son matrices de mil por mil. Y lo que le tomó fue bastante poco. Los gigaflops, que los vamos a revisar en un momento. Dieron una cierta cantidad. Pero eso se repite cuatro veces. ¿Ya? Porque si se fijan, hay una varianza ahí. Igual significativa. Después pasa a tamaño dos mil. Y hace lo mismo. Pero como dos mil es más estable. Porque los problemas... Es algo que es importante que vayan sabiendo, chicos. Que cuando los inputs son de mayor cantidad. Generalmente el rendimiento se empieza a estabilizar con mayor facilidad. Cuando los inputs son muy pequeños. La fuerza del... Digamos, el impacto del trabajo del algoritmo. No es lo suficientemente fuerte. Como para que el resto de las cosas que ocurren en el computador. Sea inmune a eso. Entonces hay más ruido en fondo. El ruido es más significativo. Para que lo sepan. Por eso que experimentos de mayor cantidad solamente repiten dos veces. Experimentos de menor tamaño repiten más veces. Y eso es un patrón que ustedes mismos van a ir sintiendo a medida que ustedes hagan experimentos en un computador. Y les pidan sacar el valor promedio. Y eso es bueno. Porque en tamaños mayores. Fíjense todo lo que demora cada repetición. Demora... O sea, fíjense acá. Estamos en 20.000. Demoró 31 segundos. Y en 1.000 demoró 5 milésimos de segundo. Son diferencias notarias. Entonces... Bueno. Entonces este es el rendimiento que está saliendo. En el... En este computador. Si se fijan. 168 gigaflops. Es el rendimiento actual del computador en los problemas mayores que está procesando. De la CPU. De la CPU. Estamos regiando la CPU. Ahí subió un poco más. Ok. Los gigaflops son... A algunos les suena esa sigla, ¿no? Gigaflops. Oteraflops. Ahora que son palabras más usadas. En esta época de la computación. ¿Alguno les suena? ¿Entiende qué? Esa operación superi... ¿La guerra de los teraflops en las consolas? Sí. Ya. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? Eso es bueno. Han estado entonces atentos a las cosas que han pasado últimamente. Bueno. Los teraflops o gigaflops. Bueno. El prefijo que tengan antes es simplemente el kilo, omega, giga, tera. ¿Ya? ¿Ok? Al tiro démoslo el error. ¿Ya? Déjenme tenerlo en la cama. Y... Entonces los flops son la cantidad de operaciones punto flotante por segundo. Entonces, en realidad el flops tiene como un slash de división. ¿Ok? Que está oculto en la palabra para que suene más bonito. Flops. Entonces es flop partido en ese. Es como flop partido en segundo. Es una medida... Es una razón como de velocidad. ¿Cuántas operaciones por segundo? Y... Y como son muchas en general... No estamos hablando de mil. Si no estamos hablando de miles de millones de ahí para arriba. Entonces, por lo menos se mide en giga. Giga o tera. Hoy en día giga o tera son las medidas de flops. En la forma de medirlo. Y... Y es interesante como uno lo mide. Porque uno tiene que contar... Tiene que... Tiene que contar cuántas operaciones tiene su algoritmo. Y después de ejecutar ese algoritmo. Y dividir esas operaciones. Por el tiempo que demoró. Ese contar no es que se tenga que hacer en el momento que ejecuta el algoritmo. No es que haya que ser más uno, más uno, más uno a cada operación. Sino que uno cuenta en teoría. No sé si me entienden. Como el conteo teórico. Ese es el que uno considera y lo divide después por el tiempo ejecuta. Entonces... No es que sea complejo ese contar. En el fondo... Es como si yo les preguntara... Si tienen que sumar n números. Que tienen un vector de tamaño n. Y tienen que sumar todas sus componentes. ¿Cuántas sumas hay que hacer? Si el vector es de tamaño n. O piénselo, n números. Si hay que sumar n números. ¿Cuántas sumas hay que hacer? Claro, n menos uno. Esa lógica que acaban de aplicar. En el fondo se aplica a estos algoritmos. Entonces, si es un producto de matrices. Ustedes saben que es del orden de n al cubo operaciones. Tienen matrices de n por n. Son del orden de n al cubo operaciones. Entonces, al final, el conteo es una expresión que está en función de n. Que se evalúa. Y ahí sale el conteo de operaciones. Es un valor interesante. Chicos, a ver si yo... Déjenme abrir la sala de participantes. Entonces, pongan manito arriba a los que les funcionó. Ejecutar el linkpad. Para ello vamos a tener una visión del curso. Y ahí vamos viendo los casos. Bueno, fueron bien poquitos. Estoy viendo. Fueron como cinco. ¿Ya? Ahora hay más. Ahí empezaron a aparecer el resto. El resto, chicos. El resto está... Está más que todo poniendo atención a la presentación. O... O es que no le funcionó. Lo está dejando para después su experimento personal. Eso me gustaría saber. A Diego no te funcionó. Ya. Ok. Ya. Y a Jorge le hizo una prueba. Jorge, déjeme decirle luego. Jorge, en tu caso estás en Windows? O Linux? Windows y AMD. Ya. O sea, es posible. Es bien posible que el test esté sujeto a la memoria del computador. Pero yo no sé si en tu caso estás con harta memoria RAM. O poca memoria RAM. No sé. ¿Cuánta memoria RAM estás en el computador que estás ahora? 16. Ah, ya. Entonces deberías poder llegar sin ningún problema. Mucho más. Entonces lo que puede ser es que es el archivo de configuración. Vamos a revisar eso. Bueno, este archivo va a llegar bien lejos. Va a tratar de llegar a 45.000. Piensen que ya en 26.000. Esto demora 70. Más de un minuto. Por intento. Así que esto ya va a demorar harto. Bastante. Entonces. Lo voy a parar. Ok. Y vamos a ver ahora para que ustedes puedan controlar esto. Entonces. Acá está el archivo de configuración. Ok. Este archivo. Este archivo. Ah, ya. Ahí está. Te preguntaba. Ok. Claro. Ahí entonces. Tienes que hacerlo calzar con lo que dé tu memoria. Porque parece que. Creo que. Creo que va a. Creo que el máximo. El máximo que tiene seteado. En este caso, por ejemplo. Acá se pueden ver. Va a tratar de llegar. En salto. Si se fijan como de mil en mil. Bueno, después salta de más en más. Pero va a llegar a cuarenta y cinco mil. Por cuarenta y cinco mil. Ya. Yo creo que eso no me cabe. Tampoco en mi computador. Yo creo que probablemente. Mi computador sí va a caer. Probablemente sí va a caer el programa. En algún punto. Ok. O quizás cerca de treinta mil. Eso creo yo. Entonces. Ahí pueden ir viendo. Ahora. Ahora para efectos prácticos. Ya por el veinte mil. Ustedes ya tienen. Claro el panorama. De cuánto es el rendimiento de su computador. En realidad. Llegar más lejos. No les va a cambiar mucho el resultado. De los gigaflops que están obteniendo. ¿Cuál es el objetivo de este benchmark? Eso. Me faltó hacer énfasis. El objetivo. No es tanto ver el tiempo. Sino que el objetivo es ver. Esto. Justamente. Los gigaflops. Es. En el fondo. Es. Relacionar. El hardware que tienen. Con la cantidad de rendimiento que entregan. Entonces. En el fondo. Uno. Lo que quiere concluir de este experimento. Es que. Para cálculos. De álgebra lineal. Esta CPU. Está dando. 166. Gigaflops. Ocupando seis núcleos. ¿Ok? Ahora. Yo tengo. Hyperthreading. Habilitado. Yo creo que lo ideal. Hubiese sido. O deshabilitar. Hyperthreading. Que eso se hace en la BIOS. O ocupar todos los núcleos. Para que se ocupen así de verdad. Los seis cores. Porque si no se ocupan como. Como. Parcialmente. Porque están como. Que permiten otras cosas ejecutar. Entonces. Déjenme ver. Si eso se puede editar. Acá en el archivo configuración. La cantidad de núcleos. A ver. No. Pero parece que se puede setear acá. A ver. Export. OMP. Acá. Ya. Si ustedes están en Linux. Acá. Esta variable de entorno. Estaban seis. Entonces. Si uno la deja en doce. Y uno. Vuelve a ejecutar el test. Uno está diciendo. En el fondo. Cuánto. Le está exponiendo. A la aplicación. Cuántos threads. Quiere ocupar. Ya. Porque. Esta aplicación. Ocupa esa variable de entorno. Es algo que. Es algo que. No es raro. Que ocupen esa variable de entorno. Que es. De OpenMP. Que después lo vamos a ver mejor. Y ahí debería. Tomarme. Claro. Claro. Tomó. Ahora tomó todos los. Threads. Y. Y el rendimiento cambió. La verdad que no cambió mucho. No cambió mucho. En ningún caso iba a ser el doble. Ok. Eso es algo importante que. Que quiero que entiendan chicos. Déjenme ver. Sí. Ya. Está. A ver si está de verdad ocupando los. Los doce. Es algo que quiero salir la duda. A ver. Claro. Ya. Ahí habría que verlo con más calma. Porque. Porque nos está ocupando los doce threads. Al cien por ciento. Pero eso puede ser. La verdad que puede ser normal. Ya. Puede ser normal porque. Quizás los primeros núcleos están consumiendo todos los recursos numéricos. Que son. No son recursos que se pueden compartir al doble. Y ahí. Qué bueno. Eso. Qué bueno Jorge que estás comentando. Sobre la versión AMD. Que yo la verdad la AMD no la. Acá no la. Puedo ejecutar. Entonces para todos los chicos que saben. Sobre todo que se hayan comprado procesadores AMD. Que son los mejores actualmente. Van a tener que revisarlo. Ya. El. Diego. En. Te. Sigue el error. Te sigue apareciendo el error. Sí. Vale. A ver. Tírate el error por. Por el chat. Como para ver. Qué mensaje. A ver si es. A ver si es fácil de arreglar. Esto es en Diego. Diego tú estás en Linux. ¿Cierto? No. A ver. Estás en Windows. Es un archivo DLL. A ver. Si puedes tirarte el mensaje. Quizás qué archivo está echando de menos. O algo así. Quizás te puedo dar alguna. Alguna idea de dónde buscar. Hacia dónde buscar para que funcione. Lib. Ya. Bien. Es muy probable. Ese error tiene toda la pinta. De que es un error común. Común que le tuvo que haber pasado a hartas personas. Yo no. Miren. Fabián ahí está entregando algunas. Soluciones. Mi consejo es que. Antes de. Ya. Miren. Mi consejo. Antes de que. Le agreguen un DLL. Al sistema. Sí. Ya. Miren. Ahí hay una buena. Yo creo que esa solución está buena por ahora. Yo. Yo preferiría que. Lo que dice Alex. Sea mejor. Que hagan. En vez de que le agreguen un DLL. A su sistema que. Quizás en algún futuro. Podría hacerle conflicto con algo. Entonces. Haga lo que dice Alex. Descarguen quizás la versión anterior. La del. La previa. Quizás. Alex. Podrías decir cuál descargaste en particular. Y ahí eso podría servir. Ok. Sí. Yo les aconsejo eso. Y si no. La otra solución es que. No sé si Fabián. Googleaste. Googleaste así como. Si apareció en un foro. Este mismo problema para alguien. Entonces. Si esa solución era segura. La de. Introducir el DLL. Vale. Eso si no revisen. Yo les aconsejo. Revísenlo. Que seguro se ha comentado en algún foro. El error. Tiene toda la pinta de ser. Típico. Ya. Chicos. Son las. Son las diez. Diez. Son las diez. Veinticinco. Entonces. Estamos bien. Todavía tenemos tiempo. Ya. Entonces. Este. Este benchmark. Bueno. Se los dejo para que. Para que. Puedan hacer. Puedan hacer un gráfico. Puedan sacar una idea. De cómo es el rendimiento que tienen. Ya. Recuerden la variable entorno. Si es que están en Linux. Yo les aconsejo. Que la variable entorno. La seteen. En la cantidad de threads que tienen. Ok. La cantidad de threads. Entonces. En mi caso. Seis. En su caso. Si tienen CPU. Con más núcleos. Busquen cuántos son. Que tienen menos. Si es. De dos núcleos. Será dos. Etcétera. Ya. Entonces. Ese es el test. De CPU. Y este. Chicos. Es uno de los benchmarks. Más. Importantes. Que hay en una CPU. Ok. Y lo. Ya lo. Lo han conocido. Y lo están testeando. Entonces. Era súper importante. Que ustedes. Revisen eso. Que tengan experiencia con eso. Entonces. Vamos a. Vamos a. Volver al laboratorio. Ya. Entonces. Luego. Luego tenemos. Tres. Benchworks más. Ya el. Estos son más sencillos. No requieren tanta. Tanta configuración. Lo que sí. El único. El único tema. Es que. Chicos. Los. Los que estén en Windows. A ver. Primero que todo. Yo les quiero dar un consejo. Si es que pueden. Yo les. Consejo fuertemente. Chicos. Que si es que pueden. Pueden. Instalar Linux. Ya. Porque. Hortas cosas. Que yo les voy a mostrar. Funcionando. Se las voy a mostrar. Funcionando. En Linux. Si es que. Por algún motivo. No van a tener Linux. Ok. O por un tema de preferencia. Si. Quieren seguir con Windows. Si les. Si les gusta. Como están trabajando en Windows. Eh. Lo único que les voy a pedir. Es que. Se puedan. Claro. Se. 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 Me pueden comentar. De todas maneras. O sea. No es que yo. Me quiera así como. Eh. Eh. Hacer el desentendido. Sino que. Yo no voy a tener. Como tanta experiencia. Como para. Poder decirles. Directamente. Cuál es la razón. De algún error. Pero. La podemos ir viendo. Pero. Pero. Por eso les quiero encargar. Que. Va a haber más responsabilidad. Ustedes. En el sentido de. Poder hacerse cargo. De que su sistema funcione. O que puedan encontrar. El test. Equivalente. Y por eso. Toqué ese punto. Porque acá. En este caso. El. El DD. Tutorial. Es un comando de Linux. Entonces. Eh. Yo no sé. Si hay un equivalente. En. En Windows. O en el mismo estilo. Pero igual. Les quiero ilustrar. Cómo funciona. El. El comando DD. Que se hace por terminal. Y aquí está el tutorial. Ustedes van a la carpeta. Ya. Eh. Van a la URL. Y la abren. Entonces. Acá hay algunos ejemplos. Ok. Entonces. Ustedes pueden. Probar. Cuánto es. Ejemplo. Ya. El. La velocidad. De transferencia de datos. De copia. Ok. De copiar datos. De un lado a otro. En su. Unidad de almacenamiento. Sea SCD. Sea disco duro. Entonces. Ustedes copian este comando. Ese. Si no tienen el comando DD. Se instala. Por supuesto. Se instala con el gestor de paquete. De la distribución de Linux. Que ustedes tengan. Yo les aseguro que va a estar DD. Porque es un comando estándar. En Linux. Ya. Entonces. Ustedes. Copian el comando. Vamos al terminal. Ahora hay que tener ojo con este comando chicos. Porque. Se pueden. Se pueden echar su computador. Entonces. Si ustedes lo hacen tal cual. Como. Como les indican. No va a pasar nada. Pero. Si de repente están medio distraídos y. Y cambian. Sobre todo cambian. El. El destino. Acá. El destino. Es el. El problemático. Porque. Si alguno por casualidad. Hiciera esto. Que el destino va a ser. La raíz de mi sistema. Claro. Va a quedar la escoba. Ya. Entonces. Lo importante acá. En el fondo es. Yo tampoco quiero correr el riesgo. Así que ya. A ver. Lo importante es. Dos cosas. Es. Eviten hacerlo con sudo. Ya. Porque sudo. Porque el. El no hacerlo con sudo. Los puede salvar. De algún. Permisión de night. Que. Lo van a agradecer. Si es que hubo algún error. Y. Y lo otro. La ruta acá. La ruta de salida. Entonces. Les voy a contar un poquito. La ruta de entrada. Es un. Es como un archivo. Como un archivo de prueba. Nomás. Que hay. Que existe en el sistema. Que es dev. Cero. Ok. Que es como una fuente de datos. Así como. Artificial. Nomás. Que existe en Linux. Ok. Y el archivo de salida. Tiene que ser. Arbitrario. Totalmente arbitrario. Me refiero. Arbitrario. Me refiero. Que ustedes deciden. Cuál es. Y dónde va. Entonces. Yo podría ponerlo. En. En el home. Acá. Ya. Y. Y. Un segundo. Ya. Y. Entonces. Lo vamos a poner. Info. Storage. Ya. Info. 128. Es un archivo de prueba. Dentro no va a tener ningún contenido. Vale. Y. De hecho. Ni siquiera hay que ponerle un formato. No es necesario. Ni siquiera ponerle txt. Así no. Ya. Entonces. Vamos a hacer una copia de un giga. Ok. Un giga. Una vez. Y. Directo. Directo es un flag. Ya más. Más. Lando más fino. Pero. Uno asumiría que siempre es directo. Si quiere hacerlo como. Modo normal. Lo vamos a tirar. Vamos a ver si funciona. Pienso un segundo acá. Déjeme ver. Déjeme ver el tema del archivo. De salida. Déjeme ver algo que quizás. Quizás lo vamos a dejar así. Ahí. A ver. Y ahí sí. Ahí sí. Entonces. Eso. Le quité eso. Eso era como para dejarlo en el home. Pero le quité. Entonces ahora quedó. Directamente. En la carpeta que estamos parados. Va a quedar al lado. Como un archivo vecino. De hecho ahí está. Storage. Info 128. Nosotros. Listamos los archivos. Y nos fijamos cuánto pesa. Pesa un gigabyte. Justamente como lo que quisimos hacer. Ok. Ya. Entonces. ¿Qué es lo interesante acá? ¿Cuál es la gracia de este experimento? Que primero que todo. Que cuando nosotros hacemos esto. Se mide la velocidad. ¿Cuánto demoró? Y si se fijan. Demoró 1.1 gigabyte por segundo. O sea. Perdón. La velocidad es 1.1 gigabyte por segundo. Que básicamente. Como que demoró. Casi. Alrededor de un segundo. En pasar un giga. O sea. Eso claramente. Es velocidad de SSD. ¿Cierto? Es velocidad de SSD. Ahí es mucho mejor. Un gigabyte. Ya incluso es poco para un SSD actual. Pero si uno traspasa más información. Entonces. Ahora. Traspaso 10. 10 gigas. Copio 10 gigas en el archivo. Sintéticamente. ¿Cómo anda? Bien. Curiosamente. Bajó. Bajó. Pero. Ahora vamos a hacer otro experimento. Vamos a. Acá hay una combinación de dos parámetros. Que son BS. Y COUNT. Entonces. BS. Es. El tamaño del bloque. Y COUNT. Es. ¿Cuántos bloques? Entonces. Ahora vamos a volver a uno. Pero vamos a. Mandar 10 veces el bloque. Y de todas maneras. Igual vamos a formar 10 gigas. Vamos a ver si eso tiene algún efecto. En la unidad. Me parece ser. Ya. Claro. A ver. Claro. Ya. Sí. Ahí estamos entendiendo algunas cosas. Miren. En el experimento anterior. En el que lanzamos. Acá con 10. Con 10 G de bloque. En realidad el bloque tenía un tope. Si se fijan. El tope era. No llegó a 10. Sino que llegó a 2.1. Ok. Y. Y. El COUNT. Es el que permite llegar más lejos. En el fondo. Ok. Entonces. Acá. Uno puede también hacer. Cantidades menores. Uno podría hacer. 512 megas. Creo que así sería la anotación. Y mandar. Mandar. Bueno. Mandemos. No mandemos tanto. Para que sea más rápido. Mandemos 4. Sería 2 gigas. Ya. Y bueno. Y ahí. Y ahí uno va viendo el rendimiento. Esto está rondando el. El gigabyte por segundo. Yo creo que habrían situaciones. Donde uno podría llegar más rápido. Podría llegar al. Este CCD. Que de hecho está en este computador. Debería. Debería poder llegar más lejos. Debería poder llegar a 2 o 3 por ahí. 2 o 3 gigabyte. Según lo que. Según lo que recuerdo. De los. De los números tabulados que tenían. Chicos. Alguno. Alguno del curso en este momento. Ahora estoy viendo el chat. Ya. Me preguntan. Si con máquina virtual. Mostrará el mismo rendimiento. Buena pregunta. Ya. ¿Saben qué? Podrían probar. Porque. Muchos años atrás. Yo hubiese dicho con seguridad. Que no. Que iba. Que sería más lento. Pero hoy en día. Las máquinas virtuales. Han. Han disminuido. Esa capita. Como de. Como de burocracia. Que hay entre la parte virtual. Y la parte hardware. Permitiendo que ojalá. Funcione. Lo más cercano. A lo que sería por hardware. Entonces. Prueben. 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 Y de hecho. Sáquenme la duda a mí. Porque yo. Yo estoy con esa. No sabría responder. Esa pregunta actualmente. Después. Otra pregunta que me hacen. Es si. Cómo lo hacemos en Windows. En Windows. Yo les recomiendo. Que busquen. Un benchmark. De almacenamiento. Ok. Entonces. En el fondo. Porque. DD. A ver. Me parece que puede existir. Pero. La verdad que. La verdad que no estoy seguro. Cómo funcionaría. Ahora. Algo que pueden hacer. Ok. Ustedes conocen. Los. Los usuarios. Crystal Disk Mark. Ya. Eso me imagino. Que es un benchmark. Como de almacenamiento. Cierto. ¿Será algo así? Sí. Pueden ocupar ese. De todas maneras. ¿Ya? Si aquí lo importante. En el benchmark. De almacenamiento. Lo importante. Es que ustedes vean. Cuánto obtienen. Ok. Claro. Cuánto. Rendimiento. Tienen de lectura. Cuánto tienen de escritura. Ok. Acá. De hecho. Acá. Es importante recordar. Que aquí. Se está leyendo. Y se está escribiendo. Ya. Por eso. Que igual. No es tan rápido. Porque. Ustedes saben. Que en los SCD. La lectura. Es más rápida. Que la escritura. Entonces. Por lo general. Entonces. Es importante. Igual. Que lo tengan claro. Sí. Por eso. Que pueden ocupar cualquiera. Ustedes. En fondo. Pueden buscar acá. Así como. Le hagas consejo en inglés. Benchmark. Storage. Windows. Windows. Y bueno. Avalece Crystal Disk Mark. Que mencionó su compañero. Funcionó Jorge. Y aquí. Ya empiezan los rankings. Los top 10. Para medir SCD. O disco duro. Etcétera. Etcétera. Ya. Tienen hartas opciones. Ok. Y lo otro. Es que. Ustedes conocen. Ustedes sabían que. En Windows. Hay una cosa que se llama. Subsistema Linux. ¿Lo conocen? No sé si lo habían escuchado. Linux Subsistema. Windows. Esto. Ok. Ok. No sé si alguno lo conocía. Ya. Windows Subsistema for Linux. Ya. Esto. Yo creo que les permitiría. Tengo la sensación de que podría permitirles. Que ustedes después instalen el DD. Dentro. Entonces. Ocupen esto. ¿Qué es esto? Esto es como un Linux. Dentro de Windows. Y en el fondo. ¿Qué van a tener? Si están en Windows. Van a tener un terminal. Al estilo Linux. ¿Qué quiere decir eso? Que podrían hacer. Sudo. Apt. Yet. Install. Ya. Y. Nombre. Paquete. Así. Entonces. Podrían eventualmente. Yo creo. Ver si les funciona. Instalar DD. Y ocupar DD. De la misma manera que les estoy mostrando acá. ¿Ya? La. Acá el. El comando DD. También. Déjenme ver. Si nomás estaba. La lectura. Déjenme ver si la lectura estaba puesta. A ver. Acá igual se puede medir lectura. Solo lectura. Quizás. Quizás solo medir lectura. Sería simplemente ignorar el archivo de salida. Veamos si eso funciona. No. No. No pasa nada. Pero probablemente con las opciones se puede. En las opciones aquí habría que revisar. ¿Ya? ¿Ya? Y ojo. Que si están ocupando DD. Y pusieron un valor grande. Eso le está ocupando espacio. En su almacenamiento. ¿Ya? Ahí yo estoy jugando 2 gigas de puro gusto. Entonces. Lo voy a borrar. ¿Ya? Es súper interesante ese cubando DD. ¿Ya chicos? Y para ir acercándonos igual al. Como. Ya estamos cerca de las 11. Entonces. Vamos a seguir viendo el resto de los experimentos. Vamos ahora a ver. Vamos a ver el. Memory bandwidth. Que es el. Es el análogo. Del almacenamiento. Pero en la memoria RAM. ¿Ok? Y. Sí. Y acá entonces. ¿Saben que me costó encontrar un benchmark de memoria RAM? En Linux. En Windows creo que es más sencillo. Así que. Los que tienen Windows nuevamente busquen. Pero acá tuve que descargar. Fíjense lo que sale como indicación. En los pasos. ¿Ok? Tienen que clonar el repositorio. Compilar. Y ahí ejecutar con la cantidad de bytes que quieren testear. Entonces vamos a probar. Sería. Entramos al repositorio. Que ya. Yo ya lo cloné. Ya. MW. Y tenemos el MW. Entonces que. Se tiene que ejecutar con algún. Size. ¿Ok? En. En megabytes. Es en megabytes. Entonces. Si queremos pasar un giga. Ya. 1024. Ahí está haciendo el test. Está haciendo mencopy. Está haciendo. Bueno. Otros modos. Pero el mencopy yo creo que es el que tenemos que prestar atención. Más que todo. Y si se fijan. Mi velocidad de RAM. Que me está mostrando. Es. 11. Gigabyte. Bueno. 12. Prácticamente. El mejor caso. Es 12 gigabytes. Por segundo. ¿Ok? 12 gigabytes por segundo. Y ahí uno se nota. Ahí uno se da cuenta. Que por qué la RAM es más rápida que la almacenamiento. O sea. En mi caso. Está haciendo 10 veces más rápida. Es un orden de magnitud. Cuando ya las cosas superan por un orden de magnitud. Ya es. Es. Es como. Otro nivel. Se considera como otro nivel. Otro nivel más. ¿Ok? En una jerarquía. Un orden o más. Ya. Entonces. Si uno quiere ver si eso se estabiliza. Uno podría probar. Ejemplo. Dos veces. Ya. Dos gigas. Se estabiliza. Sí. Anda más o menos parecido. Igual tiene harta oscilación. A mí me llama la atención. Como que. Once. Nueve. Diez. Como harta varianza. Y si uno sube los tamaños. Creo que eso no cambia mucho. ¿Ya? Ahí sigue. De hecho como que se estabiliza en números más bajos. Ya no llega a los doce. Se estabiliza más cerca de once. Como que ronda los once. En son. Entonces. Ese comando chicos. Es súper interesante. En Linux. Es súper práctico. El MW. Es un programa que hizo una persona. Ahora. Ya después vamos a ver algo. Pero. Eso por ahora. Y entonces. El último. El último que vamos a revisar. Quizás es el más bonito gráficamente. Que es el benchmark de. 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 Unigine. De la empresa Unigine. Que hace. Benchmarks. Gráficos. De tarjeta gráfica. ¿Ya? Ah. Una cosa para terminar el benchmark anterior. Es que. Computadores de escritorio. Pueden llegar mucho más lejos. Mucho más lejos en velocidad de memoria. Así que por si quieren probar. Computadores de escritorio pueden llegar a. 60 gigas por segundo. En los mejores casos. Que es. Ahí sí que es una diferencia notoria. Con respecto al almacenamiento. Que hay. Porque ustedes saben que lo. Bueno. Ustedes. No sé si conocen. Pero las. Las memorias de los. Laptops. Son mucho más chiquititas. Y tienen menos ancho. Ese. Ese menor ancho. También. También tiene que ver con menor ancho. En su. Ancho de banda. De velocidad. De la memoria. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Ya. Chicos. Si alguno encontró la versión. Una versión buena de software. Windows. Para hacer benchmark de memoria RAM. Se los agradezco. Si se lo puede compartir el curso. ¿Ok? Y de hecho. Jorge. Te agradezco. Si podías dejar la URL. Crystal Disk. En el Slack. Para que la tengamos ahí. A manos. Después de la clase. Ya. Vamos entonces al último. Ya. Entonces ustedes. Si. Si googlean. Unijine. Benchmark. ¿Ok? Van a. Llegar a. Este sitio. Que es. La marca Unijine. Que hace benchmarks. No sé si. Les suenan. Estos benchmarks. Las imágenes que muestran. Fíjense. Si a alguno le suena familiar. Alguno. Nosotros hoy día. Vamos a probar. Uno de estos benchmarks. Entonces. Si ustedes van acá. A benchmarks. Hay varios. Ok. Bueno. Nosotros vamos a probar. De hecho. Les voy a dejar acá. Les voy a dejar la URL en el chat. Para que estemos todos viendo lo mismo. Ahí. Entonces. Vamos a ir a uno. Que se llama. Vamos a ir a uno. A ver. Que se llame. Ya estoy entre heaven. Y superposition. Pero ya. Vamos. Vamos a heaven. Que es uno más antiguo. ¿Ya? Y aquí se puede descargar. Ahora. Fíjense. Se puede descargar para Windows. Windows. Mac. Linux. Así que estamos súper bien. Descarguen el que les corresponde. ¿Ya? A ver si esto comenzó. Ahí sí. Lo vamos a descargar. Hay uno bien bonito. Que es el. Estuve a punto de decirles el otro. Pero yo creo que en su casa. Prueben después con karma. Prueben este también. ¿Ya? Pero bueno. Pesa más megas. Quizás. Por eso tampoco. No era muy buena idea ahora. Pesa un 1.5 giga. Pero este súper. Se ve mucho mejor que el otro. ¿Ok? Para los que tengan. Hardware más moderno. Les recomiendo probar este. Este tiene uno. De hecho tiene una interacción súper. Estos benchmarks. La gracia que tienen. Que son interactivos. ¿Ok? No es ver. No es sentarse a ver un video. Sino que. Pueden moverse. Y en este. Pueden interactuar con. Con variaciones de gravedad. Súper interesante. Igual lo voy a dejar cargando. A ver si se alcanza a mostrar. Vamos a revisar si. Quiero revisar nomás. Si por casualidad lo tenía. Si lo tenía instalado. Vamos a pegar un poco. Mientras tanto chicos. Bueno. Los que. Quizás. Quizás de todos los ventures. Que hemos visto hasta ahora. Ya. El que. Donde tienen. Donde tienen que estar. Quizás más. Concentrados. Viendo qué versión descargan. Y que les funcione bien. Es el primero. Ya. Ese test. Es súper importante chicos. Porque ese es el test. Que incluso hacen los supercomputadores. Ustedes sabían que existe. Un sitio. Que se llama. Top 500. No sé si lo habían escuchado. Ya. Y. Si ustedes entran a top 500. Top 500. Es el top 500. De los computadores. Más rápidos del mundo. Más rápidos del mundo. Son estos supercomputadores. Son estos supercomputadores. Que están hechos de varios computadores. Juntos. Y si ustedes van acá. ¿Ok? Y si se fijan. El ranking. Se calcula. En base a los teraflops. Que entrega el supercomputador. Por ejemplo. Este. El número uno. Que está en Japón. Hoy en día. Esto cambia. Año a año. Los puestos aquí. Se pelean. Esto es como el ranking de tenis. Que. Se van quitando el número uno. A cada rato. Entonces. El tope. El número uno. Alcanza como tope. 442.000. Teraflops. ¿Ok? 442.000. Teraflops. Es un montón. O también se podría llamar. 442. Petaflops. ¿Ya? Estos teraflops. Se están calculando. Usando el mismo algoritmo. Que ustedes ejecutaban. En su computador. Pero con la diferencia. De que. Tiene que ser una versión. Adaptada. A cluster. Que. Por ahí. La pasaban a leer. Mientras yo les mostraba. Que. Si traía la versión. Cluster o no. Del software. Pero es la misma idea. Y ahí está el número 2. Número 3. Número 4. Etcétera. ¿Ok? Así que. Es súper. Relevante. Ese software. Que hemos ejecutado. Hasta ahora. Y si quieren leer. Más sobre él. Es cosa de que. Googleen nomás. Sobre el impact. Que es el impact. Y. Y que. Que cálculos hace. Y ahí terminó. Unijine. Vamos a ver si. Corre. A ver. Entonces. Y aquí. Si no les da permiso. Tienen que cambiar los permisos. Para que pueda ejecutar ahí. chmod. Más x. Ya. Ahí. Creo una carpeta. Descomprimo todo. Y es cosa de ejecutar. G. Vamos a tirarlo. Ahí está. Se ve bien chiquitito. Por la resolución. Y. A ver. Vamos a. Ya. Vamos a ejecutarlo nomás. Demole. Entonces. Run. Chicos. Me pueden. Ahora perdí todos los chats. Y todo eso. Me pueden confirmar. Si están viendo el loading screen. Por. Por vos. Si profe. Si profe. Ya. Ok. Ya. Entonces. Ahí está corriendo. Probablemente ustedes lo ven a unos frames súper bajos. Frame por segundo. Yo tampoco lo veo tantos frames por segundo. La verdad que se tiró en 4K. Y con todo al máximo. Igual es exigente. Ya. Entonces. Creo que si uno aprieta. Déjame ver cómo era. Si uno va aquí arriba. Después de ejecutarlo. Si uno va a cámara. Entonces. Uno puede poner free. Ok. Si uno pone free. ¿Qué pasa? Se detiene todo. Y queda como un shooter. Ok. Entonces uno puede. Ahora. Ahora yo me estoy moviendo. Y puedo moverme por todo el escenario. Ok. Ok. Y pueden ir donde ustedes quieran. Entonces. Este benchmark. Es harta exigencia para la tarjeta gráfica. Fíjense. No sé si ustedes conocen el efecto de tesselación. De la geometría. Bueno. Usted lo ha escuchado. Tesselación. Tesselación. Es un efecto que. Consiste en. En que. Ya una textura. Ya no es plana. Sino que tiene relieve. Relieve. Relieve geométrico. Ok. Y esa realidad es geométrico. Se logra. Entendiendo. Cómo son los pixeles de la textura. Entonces. Si los ladrillos. De una muralla. Son. Indica. Por ejemplo. Surcos. Van a ser. Cosas. Van a estar las hendiduras ahí. Y el volumen del ladrillo. Se va a provocar después. Con el siguiente surco. Así como. Un bloque hacia afuera. Pero la gracia de esto. Es que no lo tuvo que hacer ningún diseñador. Sino que se hizo automático. Mirando la textura. Entonces. Eso se puede controlar aquí. Y de hecho. Fíjense. Fíjense cómo cambia. Yo lo voy a. Lo voy a ir desactivando. A ver. Acá. Fíjense. Ahí lo desactivé. Y eso se ve más como un juego tradicional. ¿Cierto? Como con. Con la imagen pegada. Ok. Pero ahora lo vamos a ir aumentando. Ok. Y fíjense cómo cambia. Bueno. Ahí llega un punto donde es súper exagerado. O sea. Creo que ahí. Totalmente pierde la. La utilidad. Como para. Provocar realismo. Pero por ahí. Por ahí. Por ejemplo. Se ve bastante bien. Ok. Y eso pasa con el suelo. Fíjense. Fíjense en el suelo. Voy a ponerme así como bien. Arras de suelo. Ya. La misma idea. Esto. Fíjense acá. Ahí queda plano. Y ahí lo levantamos. ¿Ya? Y eso se puede. Bueno. Hay. Hay videojuegos. Aquí me estoy saliendo un poquito el tema. Pero es para contarle cosas interesantes. Hay videojuegos que ocupan esto. Si ustedes conocen el metro. Si les gusta ese juego. El shooter. Ok. Ocupan eso en los personajes. Entonces los personajes juegan. Tienen sus trajes. Tienen ciertos detalles. Uno puede tener desactivado. Tercelación. Se vería así. Pero cuando activan. Los bolsillos. Y ciertos botones. Y cosas así. Se ven con relieve. Geométrico. Ok. Entonces es súper interesante ese efecto especial. Para completar la geometría. Y sobre todo para alivianar el trabajo de los diseñadores. Bueno. ¿Qué otra cosa acá interesante se puede hacer? Déjenme ver si se puede controlar algo más. A ver. Ambiente. Ah. La hora del día se puede cambiar. En tiempo real. ¿Se fijan? Aquí estoy moviendo una barrita. Uno puede hacer mover el sol. Eso es bien. Está bien interesante eso. Vuelve a la noche. Déjenme ver. ¿Qué más se puede hacer acá? Bueno. Anti-aliasing. Está en 8x. Yo creo que es el que me está. Dejando el rendimiento medio bajo. Vamos a probar con 2. A ver. No. En realidad. Lo que tiene lento. Ahí mejoró un poco. Pero lo que tiene lento. Mi aplicación. Es el zoom abierto. Y además estoy grabando. Así que. En realidad. Ya es harta pega para el computador. Bueno. Este benchmark, chico. Se ve bien bonito. Hay. Hay varios benchmarks más. Que pueden explorar. Hay muchos. Y. Y los invito a probar. A probar cómo andan sus tarjetas gráficas. Prueben. Vean. Vean. En cuáles anda mejor. En cuáles anda peor. También. Vean los más modernos. Donde pueden probar ray tracing. ¿Alguno de ustedes tiene alguna tarjeta que pueda hacer ray tracing? ¿Alguno aquí del curso? Sí. No estoy viendo el chat. Así que tendrían que decirme por vos. Pero básicamente sería si tienen alguna tarjeta que pudiese ser generación, la última generación de AMD. O la generación 2000 en adelante de las NVIDIA. Yo podría mostrarles un test de ray tracing. En la próxima clase que nos juntemos presencialmente. Como para completar esto de los benchmarks. Creo que ya hoy en día ray tracing es algo bien relevante. Que me dice ser visto desde el punto de vista del rendimiento. Entonces voy a tratar de tener uno descargado. Y les puedo ilustrar. Ya. Entonces, chicos. Este. Este laboratorio. Tiene toda la intención de que en el fondo ustedes expandan su conocimiento sobre el rendimiento. En base a los benchmarks. Y todas las medidas que se sacan de aquí. Que uno obtiene son promedios. Entonces ahí. Ustedes recuerden que los promedios. Se calculan. Las medias. Se calculan dependiendo del. Como del ámbito en que uno está trabajando. Puede ser media aritmética. Media geométrica. O media armónica. Esa es parte de la clase de los videos que les di. Entonces es súper importante, chicos. Que. Por favor. Dominen dos cosas. A esta altura del curso. Que es. Ley de Amdal. ¿Ya? Ley de Amdal. Que están los videos que les dejé. Y medias. Distintas medias. Y saber cuándo ocupar cada una. Si ven los videos con atención. Ustedes van a ver que yo les doy comentarios muy útiles. Sobre las medias. Y cuándo es útil cada una. Los videos están con marcas. Yo les trato de dejar. Les estoy tratando de poner marca. A siempre los videos que voy. A los que voy incluyendo. Para. Porque yo sé que los videos de una hora. O más de media hora. Ya es muy complejo buscar. Buscar dónde está el contenido. Las marcas solucionan ese problema. Ya chicos. Por hoy día. Estamos listos. Estamos listos por hoy. Si. Gracias.